Señoras y señores, los recibimos con un fuerte aplauso a esta monta solidaria para Agustín Ortega y para Malena que lo está precisando vuelve a los campos de la guineteada, vuelve Indio Rico, vuelve a sentarse en los bajones Marticito Zandaburu, de un poco de los regos, pero es de Indio Rico nada más y nada menos que el hombre que en el 22 corto marca Sosa en el diamante se trajo el título de campeón, el Aníbal Cato Zamacona en la reservada de la 27 Santiago Así es Martín, como dijiste, la yegua blanca que va llevando Santana que la acompaña el bajito Zandaburu, esa yegua que la vimos salir del paro 2 que un año entró a premio con Liguito Ballester, que el segundo año si no me equivoco era Zacarías Marino, que sacaba premio también esa yegua que se va a topar, que se va a topar con Marticito Zandaburu, la 27 la yegua Tordilla, que nació en la escuelita 27, partido de Indio Rico acá nomás, donde se encuentra afincado don Roberto Oreos junto a su esposa, junto a su mujer, junto a su compañera de vida a la madre de sus hijos, claro que sí, de ahí viene esa yegua por ese nombre, por esa escuela, por ese lugar de residencia la 27, la yegua Tordilla, como dijo mi compañero con el campeón actual de diamantes de los pagos de Entre Ríos se traía el título mayor, este joven este jinete que se llama Cato Zamacona, compañero bueno, como dan de los atención, estamos con las montas con las montas especiales comienzan las primeras montas especiales son dos, esta es una esta es una, se llama Martino Zandaburu el banquito, agarro fuerte en la panza Martín, te dije que es buena la yegua el jinete Martín Cholizo sin duda, cuida un poco, ya bueno tiempo, aplauso, le levantamos y de rico, ante usted voy a cantarle a Martín que salió sin darle tregua como le canto a la yegua desde el principio hasta el fin que importante el paladín sin buscar punta contraria la intención extraordinaria que enseguida se desrespeta la de hacer una coleta y de yapa solidaria va, que buena monta Martín Chubieco hay una vuelta de honor para un hijo de este suelo Martín por eso le aplaude fuerte Indio Rico por eso aplaude a un hijo de ustedes Mastino Zandaburu se llama bueno, muy bien y estos caballos de la tromilla de la junta que a Indio Rico le meten y de apuniao pero guardan la tosca que el castro no se guarda nada le cazó la panza al bocado viejo me gustó dijimos que iba a ser buena se fue de panza se juntaron arriba la peruana en el aire se descubrió el hombre de cambia roca enrique Chirlos tiempo 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 dijo seguimos que iba a haber una gran jineteada y así fue la cosa Santiago Baquero cierto la cosa fue así porque observaba despaso bajaba los espuelazos con fuerza y con frenesí yo que desde acá lo vi es un jinete bastero reconocido y entero que salió sin darles tregua y un aplauso para la yegua para el jinete y tropillero la verdad que tenés razón un aplauso para la yegua para el jinete y para el tropillero Cato agradecerle a la comisión y a toda la gente que se llegó hoy el día feo y especialmente a Roberto y a la familia Leo que siempre me tiene que dar cuenta y lindo tener amistades sanas y honestas en la financiera así que a toda la gente agradecerle a todo el público a toda el público a la familia Leo hizo que hacer Cato señoras y señores como el domingo pasado como el domingo que viene sigue recogiendo aplausos del público sigue escuchando la marcha seguramente seguramente el Cato Zamascona agitado recién pero suba en el corazón carofeo porque sabe que el público lo aplaude y en el aplauso y en el golpear de la mano les deja el cariño las felicitaciones y las muchas gracias muchas gracias por los espectáculos muchas gracias por las montas muchas gracias por no guardarte nada Cato hay que sacarla a la yegua hay que sacarla a la 27 el indio rico de la manera que sacó porque le apreció la panza y a donde pisó la collaró medio cerca medio cerca de las paletas para que se arrastre y se plante la yegua la que se arrastre la que se arrastre a la noche y se arrastre